Pedaleando por las calles voy por la ciudad La guitarra en mi espalda me invita a cantar Piñón dijo que es mi nombre si nadie sin me responde Che Pedro, si Piñón Viste que hay chicos que se pelean Si, eh, grandes que se pelean dame Eh, países que se pelean Si, porque será no, por ahí, que se yo Por ahí puede ser más fácil ponerse de acuerdo o charlar Y a lo mejor hablando, juntándose Se puede edificar cosas, ¿no? Y bueno, cada uno desde su puestito de batalla Empezan a hacer algo por eso La guitarra en mi espalda me invita a cantar La guitarra en mi espalda me invita a cantar Piñón dijo que es mi nombre si nadie sin me responde Piñón dijo que es mi nombre si nadie sin me responde Piñón dice que es mi nombre sin me transportation